Hoy inauguramos un CAI que ha sido pedido por la comunidad de comerciantes, de vendedores y de moradores del sector desde hace mucho tiempo. Una inversión de casi 300 millones de pesos, en la cual dejamos aquí una fuerza. Pero, como lo decía el general, este es solo el comienzo. Aquí estamos dejando la infraestructura. Lo importante es lo que harán ahora nuestros policías con esto que les entregamos. Hoy le damos luz a Barranquillita. Luz no solo con las luminarias, sino con un espacio adecuado para que nuestros policías puedan actuar con contundencia. Nuestro compromiso es ver a una Barranquillita que se siente parte de esta Barranquilla imparable. Es por eso que vamos a llegar y continuar con la pavimentación de muchas de sus vías. Vamos a impulsar la renovación del desarrollo industrial, comercial y residencial de este sector de la ciudad. No hay sino palabras de agradecimiento por dignificar el servicio de policía. Aquí tenemos cuatro cuadrantes con su comandante y sus tres hombres de información. Un total de 29 hombres. Ahora nos queda el reto de trabajar. La verdad es que este CAI representa eso que tú dices, seguridad y tranquilidad para los compradores del sector de Barranquillita, porque muy seguramente, como te dije anteriormente, la gente va a venir. De hecho, la percepción ya, todavía no se había inaugurado el CAI, y la percepción de la comunidad ya era otra, la percepción del cliente ya era otra. Muchas veces lo escuché decirle, sí, ahora sí vale la pena comprar aquí en Barranquillita. Y como te dije, no solamente vamos a implementar horarios adicionales, sino también se va a extender el horario desde la madrugada hasta las 2, 3 de la tarde. El doctor Jaime Marejo es recibido por el señor comandante de la Policía Metropolitana, secretario de Gobierno, jefe de Seguridad Ciudadana, y por supuesto los señores vecinos de este hermoso sector de Barranquilla. En estos momentos, perdón. En estos momentos, la percepción de ciencia de la entrega oficial de este nuevo comando de la revolución de la milión CAI, en el grado Barranquilla. En este momento, la percepción de la relación de la violencia de seguridad ciudadana, Barranquilla 2020. Gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video